¿Quieres seguir? ¿Eres capaz? ¿Eres capaz? ¿Eres tú capaz? ¿Eres capaz de seguir un juego? ¿Eres capaz de seguir un juego? Tobal ¿Qué? ¿Te falta mucho? ¿Qué? ¡Te falta mucho! No, ya salgo Vale Esta no es la broma que le voy a hacer De venganza por lo que me hizo a la ropa Pero sí que va a ser un calentamiento, obviamente ¿Qué? Voy a estar el máximo tiempo posible Haciendo exactamente lo que hace él Así Para tocar un poco lo que viene haciendo los... Así que Quiero realmente que en este vídeo petéis A comentarios de Team Paula Porque además sé que le fastidia un montón Porque le joden Porque es así Porque sois del Team Paula Y no lo soporta Eso que es Quiero que me demostréis realmente que sois del Team Paula Reventéis este vídeo a likes Para que me demostréis las ganas que tenéis de ver La venganza real Por haberme estropeado mi ropa favorita Esta tiene que estar apunturada Acaba Vamos a esconder la cámara Buenas tardes ¿Ya acabaste? Sí Tengo que... ¿Qué haces? Yo he cogido esta Vale ¿Qué? ¿Qué? Esto que me doy el pequé ¿Pero nombre es esa? ¿Ya te has pensado? No, no, aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces leche? ¿Poco a poco? Vale, cuidado Sí, sí, sí Para, para, para Para, hombre ¿Qué echas por fuera? Acabas de echar tú por fuera todo No, estás echando por fuera Eres tú la que acabas de echar No, acabas de echar por fuera Fuiste tú la que le acercaste Ah, ¿y tú? Vale, vale, fui yo Vale, ¿te fui yo? Sí, claro que fuiste Sí, claro, fuiste tú ¡Madre mía! Bueno, no, 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 no Oye, qué es lo que haces Creo que nos ha dado cuenta Y sinceramente es que no me explico el ¿Cómo? Pero bueno Se está secando el pelo Castillo Todo lo que también se pasa el pelo Hola Voy a grabar un TikTok Sí, yo lo veo yo, hombre Sí, yo lo veo yo, hombre Uno que vi Que ahora es viral Te cansas el pelo por el pelo ¿Cuál escogemos? ¿Qué haces grabando? Quizás Tal vez un TikTok ¿Qué haces grabando? Oye Sí, tú me coges ¿Por qué coges esta? Para, para ¿Por qué me coges la pizza? ¿Esta es la que cojo yo siempre? No, no, esa es la que yo cojo siempre No, perdón No, no, olvido Si no, que te olvides ¿Pero qué coges la pizza? ¿Coger la pizza? Pero no me está gustando nada ¿Por qué? Porque es opción o algo, o sea, me estás fastidiando Ni tiktoks, ni hostias Qué nombre, es un cosa estúpida Primero con lo de la leche Dije, esa chavala está dormida Es el secador No sé Pero sabes que suelo hacer ante este tipo de cosas ¿Qué? ¡Que no! ¡Oye! ¡Ah! ¡Que me eres malo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¿Estás de broma? Tobal Ni siquiera cogí la chaqueta ¿Qué? No te me abrís ¿Eres tonto? ¿No te acaba la tontería? ¡Ven! Pues vamos jodidos Pues llevo esperando más de 10 minutos aquí Y nada, aquí el niño no me abre Así que bueno, pues me voy a casa de nada a comer Es lo que hay Madre Cristóbal me echó de casa Vengo a comer aquí ¿Cómo que te echó de casa? Sí, le hice una broma De que estoy haciendo pues 24 horas Estás imitando todo lo que hace Así como Calentamiento por la broma que me hizo de la ropa Y pues me echó de casa Me dejó encerrada afuera Ahora sería broma, mujer Sí, claro que es broma Pero yo me quedé fuera, de verdad Si no, no estaría aquí A ver, ¿no tienes llaves para entrar? No, las tenía él Porque estábamos viniendo al supermercado Entonces corrió Me dejó atrás A la calle Y pues me cerró la puerta Que cuando se me ha pasado la tontería Que vaya Bueno, ya han pasado dos horas y media Y ahora sí que con el señor No me ha dado la puerta Y me voy a enfadar de verdad Así que verá ¡Anda! ¿Te dignaste abrirme la puerta? Sí, nada Pues igual no se me ha pasado la tontería ¿Qué estoy pasando? No voy a jugar al FIFA ¿Qué? ¿En ninguna cuenta adentro? En ninguna No vas a jugar nada No, no entres ahí Que me quitan mi cuerpo ¡Me acabas de tirar del partido! ¡Me acabas de tirar del puto partido! Bueno En su lado Me estás fastidiando ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? No, yo no ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me estás imitando? Me estás imitando ¿Me estás imitando? ¿Me estás imitando? ¿Me estás imitando? Sí 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 Vale, imita esto Vamos Imita esto Muy bien Imita esto, venga Vamos Venga Venga Vamos Imítalo ¿Qué? Vamos, sigue ¿Quieres jugar? Seguidme jugando ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres seguir? Quiero seguir ¿Eres capaz? ¿Eres capaz? ¿Eres tú capaz? ¿Eres capaz? ¿Eres capaz de seguir tu juego? ¿Eres capaz de seguir tu juego? ¡Para hombre, para! ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué tengo locos? Estás fatal en la cabeza ¿Fatal estás tú? O sea, ¿hasta dónde ibas a llegar? ¿Y tú? ¿Hasta dónde? Porque yo te veía muy convencido ¿Hasta dónde pensabas en llegar? ¿Hasta dónde hiciera falta? Pues ganaste, hija mía Toda la tarde, toda la mañana, tocando los huevos, desde buena mañana del día Eh, perdona, te recuerdo que me dejaste puerta afuera que tuve que ir a comer a la de mi madre ¿Has dado una visitita a tu madre? Ya le doy visitas a mi madre, no te parece que me eches de casa Hombre, no sé, si me estás tocando los huevos Ya de buena mañana, de buena mañana Colacao, cepillo, eh, que si, supermercado ¿Qué quieres que haga? Que te deje aquí tocándome los huevos ¿Qué? ¿Cuántos likes vas a pedir? Ninguno, el Team Paula ya se va a encargar de esto ¿Qué Team Paula? ¿Qué Team Paula? ¿Qué Team Paula? ¡Paula! ¿Dónde está el Team Paula? ¿Dónde hay Team Paula? Ya lo verás, ya verás dónde hay Team Paula No te preocupes Paula, esta Te jodas Es el Plaf, tío Vengo con Tobalín, Flowpatri Rico como Chocapic En mis labios hay rap y me boca beats Toma free De traje con Sixie Like de muchas bitches En FIFA creaste una modalidad llamada Striptease Llevas tatuado Clipbite El nuevo Steve Meister en la peli American Pie Sacada de rabo Contenido orgásmico y strike Más viral que la música de Marshmallow en el Fortnite Dile Ares, dile a Pino Que en este canal son principales Son siendo sobrinos Y si te echas novia y sale que sea consentido Porque los celos agobian Y tú has de estar consentido Con estilo No me gustan con Me gustan sin vestido Piloto en Z4 Y tú vas con la Vespino Eres una estrella de Galicia Cerveza de trigo Las skills de Iago Aspas En Celta de Vigo Y yo estoy sacando Brilla tu canal ¿Qué? A tu gato encarnar Porque el amor que le tienes es carnal A tus haters que hablarán de más En la pantalla detrás Demosles motivos pa' caerles más Pintas un puñetazo De Roberto Les cerraría el pico La segunda parte de tu tema No sé si me explico Más esperado que los míos De yoga bonito Cerrando el vídeo Con el próximo También lo flipo Gracias por ver el vídeo